...de vuelta a país y lamentablemente no son buenas noticias para nuestros artistas. Así está estipulado la autoridad del juego y el jurado va a tener la obligación de eliminar a dos artistas esta noche. Pero antes, vamos a llamar a nuestro notario de fe pública. Así es, qué vertiginosa esta competencia. Yo me llamo Todo Puede Suceder y ahí viene el notario para hacer entrega del sobre. Este, imagino yo el sobre en el que están los dos nombres de los dos artistas que abandonarán esta noche la competencia. Muy bien. Que ustedes estén listos. Vladimir ya tiene el sobre y será el encargado de anunciar quiénes serán los dos artistas que abandonan el escenario de los temas. Claro que sí. Voy a empezar pidiendo pasar al frente al dúo Hush y por cierto a Ricardo Arguez. Quiero decirles que aunque todavía hay mucho trabajo por delante y que esperamos más de ustedes, esta noche ustedes sí se llaman Hush y tú sí te llamas Ricardo Arguez. Ay, qué nervios, por Dios. Gracias Ricardo Arcona y Cash, por favor, cédanos espacio en el marín. Pueden pasar al lounge a refrescarse. Pueden pasar al lounge Coca-Cola a refrescarse. Qué momento, Griselle. Quedan Luis Fonsi, Katy Perry y José Luis Rodríguez. Dos de ellos son los que abandonarán la competencia esta noche. ¿Estamos listos para dar esa información, Vladimir? Claro que sí, Griselle. Ha sido una noche difícil para nosotros porque tenemos opiniones divididas acá. No es unánime la discusión. No es unánime y cada uno justifica de una manera. Pero tú sabes que la calificación es lo que manda y este es el resultado de la sumatoria que se ha hecho a lo largo de nosotros tres. Es por eso que quiero decirte que esta noche tú sí te llamas... Tú sí te llamas... José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez sigue la competencia. Felicidades, José Luis Rodríguez. Lo invitamos a pasar al lounge, por favor. Eso quiere decir que la historia musical termina aquí, dentro de la competencia para Luis Fonsi y Katy Perry. Pero esperamos que no allá afuera, en el mundo, en la vida, que sigan sus sueños. Luis Fonsi, ¿qué puede decir? Pues nada, este... No, se acabó. A seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando con la música. Bueno, no es una buena noticia, lo entendemos. Pero creo que hablo a nombre de muchas personas. Agradecerles por lo que realmente demostraron acá. Esta es su casa, este es su escenario a partir de hoy. Si bien ya no están en competencia, estamos orgullosos de haberlos tenido, de haber clasificado ante miles y miles de jóvenes. Y esto es solamente el principio de una carrera. Estoy seguro que van a seguir, Katy Perry. Primero, quiero decir muchas gracias a mis profesoras, que me han ayudado tanto de corazón. Que esto sea nada más algo para que les sirva para tomar el impulso, para seguir adelante, Luis Fonsi, porque ya te han ganado y se han conquistado corazón de miles y miles de bolivianos. Y en una semana de clases han demostrado que realmente cuando se proponen y que tienen el talento para estar acá, dentro de miles y miles de personas de Bolivia que se han presentado para el casting. Así que que esto no nos vaya a desanimar. El aplauso del público para todos ustedes, el cariño. Y esta es su casa. Muchas gracias. Les pido por favor que puedan ir a reunirse con sus amigos al lounge, con alguien más Katy Perry. Y bueno, y esa sí es una competencia, Rony. Abandonan el escenario Katy Perry y Luis Fonsi, los primeros dos eliminados. Esto está estipulado en la Autoridad del Juego y así es la competencia, Grisel, pero hay que avanzar, hay que seguir adelante. Así es, Bolivia, tenemos una cita, ustedes y nosotros, el domingo, completamente al vivo, a las 20 horas. Vengan acá, vengan al programa, siéntense aquí a disfrutar. Les dijimos que estará Bruno Mars. Así es, J Balvin. Joy. David Bisbal. Dalmiro Cuellar. Y la bachata que nos falta con Romeo Santos. Qué domingo que va a ser. Domingazo, domingazo. Señoras y señores, cuando son las 23 horas con 11 minutos, nos tenemos que despedir. Gracias a nuestro jurado por la tremenda labor que realiza al público querido que está con nosotros noche a noche. Y esto es hasta el domingo, Grisel. Nos despedimos y a mí, de mi nombre, a la ayuda negra, nos tenemos que ir. Chavo, Olivia, esto fue. ¡No, nos vengan! ¡Y le llamo! ¡Y le llamo! ¡No, te amo! ¡No, no, te amo! Gracias por ver el video.